Bienvenidos una vez más economías de casa. En el día de hoy se iremos en el curso gratuito sobre la economía de la empresa. En este capítulo desarrollaremos los elementos comunes que aparecen en todas las inversiones. Toda inversión que se lleve a cabo requiere realizar una serie de pagos con la esperanza de obtener unos mayores ingresos en el futuro. De esta forma toda inversión tiene una serie de elementos comunes que son Un desembolso inicial, que es la cantidad de dinero que la empresa aportará en el momento inicial, año cero, para llevar a cabo la inversión. Una duración temporal, que es el número de años que va a durar la inversión y en los que habrá cobros o pagos de dinero. Unos flujos netos de caja, cash flow, que son la diferencia entre los cobros y los pagos, que la empresa recibe en cada uno de los periodos. Por tanto los flujos netos de caja serán iguales a los cobros menos los pagos. Y por último un valor residual, que es el valor que tiene el bien que hemos adquirido cuando llega al final de la vida de la inversión. Este valor se sumará al último flujo neto de caja. Gracias a estos elementos podemos representar la inversión en una línea temporal de n años que la puedes ver en pantalla. En el año cero colocaríamos el desembolso inicial, en forma negativa, ya que estás aportando dinero. Y en los correspondientes años colocaríamos los respectivos flujos netos de caja. Con la diferencia que en el último año de la inversión también sumaríamos el valor residual en el caso de que existiese. Con un ejemplo seguro que todo se ve más claro. Imagínate que nos dicen que una empresa realiza una inversión que requiere un desembolso inicial de 1.000 euros. La oración de la inversión será de 3 años y suponen los ingresos de 500 euros el año 1, 700 euros el año 2 y 900 euros el año 3. En cuanto a los pagos, esos serán de 200 euros el año 1, 300 euros el año 2 y 200 euros el año 3. Ahora bien, si nos piden representar temporalmente el proyecto, en el año cero colocaremos el desembolso inicial, que es de 1.000 euros en signo negativo. En el año 1 colocaríamos el flujo de caja neto, que sería el resultado de restar a los 500 euros de ingresos del año 1, los 200 euros de gastos del año 1. En el año 2 el flujo neto de caja sería de 400 euros, ya que es el resultado de restar a los ingresos del año 2, que son 700, los 300 euros de gastos de ese año. Y por último, en el año 3, más de lo mismo, ya que al no existir valor residual, solo tendríamos que poner el flujo neto de caja, que en este caso nos daría 700 euros. Con todo esto, me despido por hoy. Si te he ayudado y quieres seguir aprendiendo, te dejo dos videos para que cliques en ellos, basados en las recomendaciones de youtube. Por otro lado, te agradecería que te suscribieras a mi canal si te ha servido de utilidad clicando en mi logo en la parte izquierda del video. Como siempre, cualquier duda o sugerencia, por favor déjelas en los comentarios para que pueda responderlas. Nos vemos en el próximo video.